En esta segunda parte de este tema introductorio vamos a revisar de forma concisa algo fundamental en física como es el análisis dimensional. Cada magnitud física, como hemos visto anteriormente, viene acompañada de su unidad y viene representada por una ecuación o expresión matemática que describe un fenómeno en cuestión. Dimensionalmente hablando, dicha magnitud, centrándonos en las magnitudes fundamentales de la mecánica, pueden escribirse como vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva y en el siguiente ejemplo. Pues una ecuación dimensional de una magnitud S, utilizando las magnitudes fundamentales de la mecánica, longitud, masa y tiempo, que se denotan como L, M y T, se puede escribir de la siguiente forma. Cualquier magnitud en mecánica, su ecuación dimensional se escribe como la longitud elevado a algún coeficiente multiplicado por la masa elevado a algún coeficiente por el tiempo elevado a algún coeficiente. Esa es una ecuación de dimensiones y cualquier ecuación en física tiene que ser dimensionalmente correcta y consistente. Lo que hemos comentado justamente que tengo julio, lo tengo que sumar con julio, Newton con Newton y gramos con gramos. Vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Vamos a ver justamente cuáles son las dimensiones del número pi. Recordemos que pi es el cociente entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Y la longitud de una circunferencia dimensionalmente es L y el diámetro también es L. Luego ese cociente sale 1. Luego las dimensiones de pi es igual a 1. Cogemos el caso de una velocidad. Sabemos en física que una velocidad dimensionalmente es un espacio entre un tiempo. Justamente las dimensiones del espacio son L y las del tiempo T mayúscula. Luego la dimensión de la velocidad es L por T a la menos 1. Cualquier velocidad dimensionalmente es L por T a la menos 1. Recordemos por ejemplo que en el sistema internacional la velocidad son metros por segundo. En este caso esa L su unidad es el metro, estamos midiendo los metros, y ese T a la menos 1 sería segundo a la menos 1. En el ejemplo que vimos anteriormente si lo hubiéramos puesto en kilómetros hora, la L serían kilómetros y el tiempo serían horas. Y lo que ahí difiere únicamente es el valor de esa velocidad en función de la unidad en la que se exprese. Pero la dimensión es la misma. Otro ejemplo, la aceleración. Todos sabemos justamente que la aceleración es la velocidad dividido por el tiempo. O sea que dimensionalmente son las dimensiones de la velocidad entre las dimensiones del tiempo que es T a la menos 1. Justamente tenemos L por T a la menos 2. La unidad de aceleración en el sistema internacional, metros dividido por segundo al cuadrado. Metro por segundo a la menos 2. Hemos hablado también de constantes en física. Antes hemos visto la constante de los gases ideales, otra constante en este caso la constante de gravitación universal, la G, que da idea justamente de la fuerza de atracción entre dos objetos de masa M1 y M2. Pues vamos a ver cuáles son sus dimensiones. Sabemos que su valor es 6,67 por 10 a la menos 11 en el sistema internacional. Incluso muchos sabemos las unidades. Newton por metro al cuadrado entre kilogramos al cuadrado. Pero dimensionalmente, ¿qué dimensiones tiene esa magnitud? Porque podríamos expresarlo en otras unidades. Vamos a verlo a partir de la expresión justamente de la fuerza de atracción entre dos objetos, que es G por M por M del objeto pequeño entre R al cuadrado. Si justamente de aquí despejamos G, G sería igual a F por R al cuadrado partido justamente por M y M. Y poniendo las ecuaciones de dimensiones, recordemos que la fuerza es masa por aceleración. Luego 6 dimensiones serán la de la masa por una aceleración. O sea, M por la dimensión de la aceleración, que justamente la hemos calculado del ejemplo anterior. L por T a la menos 2. Multiplicado por R al cuadrado, que es L al cuadrado, y por el producto de las masas. La dimensión de una masa es M, sería M al cuadrado. Y justamente una masa se va con una masa y me queda que es M a la menos 1. L por L al cuadrado es L al cubo por T a la menos 2. Justamente el resultado que tenemos a indicar. Son las dimensiones de la constante de gravitación universal, que ya la podremos expresar en unas unidades u otras, dependiendo de la conveniencia del problema en cuestión. Finalmente, la ecuación en cuestión con la que trabajemos debe ser homogénea en todos sus términos. Lo que siempre se dice en clase, tomates con tomate, conejos con conejos y palmeras con palmeras. No podemos sumar julios con newtons, segundos con metros, etcétera, entre otras magnitudes. Para terminar y esclarecer esto con un ejemplo ilustrativo, vamos a tomar la ecuación de Bernoulli de la mecánica de fluidos, que representa la conservación de energía en el fluido. En esta diapositiva tenemos justamente la ecuación de Bernoulli, que representa la conservación de la energía en un fluido, que consta de tres términos. La presión, un término cinético y un término potencial. Y justamente lo que me dice esa ecuación, que la suma de los tres términos es una constante. Como hemos comentado, la ecuación tiene que ser homogénea. ¿Eso qué significa? Que las dimensiones de cada uno de los términos, vamos a llamar a este término, el término de presión, término 1, a este término 2, al cinético, y el término potencial, término 3. Tienen que ser justamente las mismas dimensiones. Vamos a comprobar que dimensionalmente P, un medio de ρ por v al cuadrado, donde ρ es la densidad del fluido y v es la velocidad de la partícula de fluido, y el término ρgh, donde ρ es la densidad del fluido, g es la aceleración de la gravedad, y h es la altura, son equivalentes desde un punto de vista dimensional. Vamos a hacer el análisis dimensional, primero, de la presión. La presión se define como la fuerza por unidad de superficie. Y las dimensiones de la fuerza, que hemos visto en el ejercicio anterior, justamente la fuerza es masa por aceleración, lo que dimensionalmente es m y la aceleración, que era l, por t a la menos 2. Y las superficies, que es longitud por longitud, longitud al cuadrado. Pues justamente tenemos una presión, que es su dimensión, es m, l a la menos 1, t a la menos 2. Pues justamente las dimensiones de la presión tienen que ser las mismas que la del término cinético de la ecuación de Bernoulli y la del término potencial. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer un análisis dimensional del término cinético. Un medio, su dimensión es 1, la dimensión de una constante, lo vimos antes con el caso del número pi, es 1. La densidad se define justamente como masa por unidad de volumen y por la velocidad al cuadrado. Y veamos, justamente la masa, las dimensiones de la masa es m. La de un volumen, un volumen es longitud al cubo, l a la menos 3. Y una velocidad al cuadrado, hemos visto en el ejercicio anterior, la velocidad es espacio entre tiempos desde un punto de vista dimensional, luego es lt a la menos 1, como vimos en el ejercicio anterior, luego le va al cuadrado, lt a la menos 1 al cuadrado. Y si realizamos estas operaciones, justamente obtenemos m por l a la menos 1 por t a la menos 2. Luego, el término cinético de la ecuación de Bernoulli y el término de presión son dimensionalmente equivalentes. Vamos a ver que así ocurre con el término potencial, rho g h. Rho es una densidad, que es masa entre volumen, hemos visto justamente al hacer el análisis dimensional del término cinético, esa densidad es m por l a la menos 3, g, que es una aceleración, una aceleración es velocidad dividida por tiempo, vimos en el ejemplo, en la anterior diapositiva, la aceleración es l por t a la menos 2, y h, que es una altura, una distancia, dimensión l. Y justamente, operando esta expresión, tenemos justamente m, l a la menos 1, t a la menos 2. Y con ello, terminamos el ejercicio demostrando que las dimensiones de los tres términos de la ecuación de Bernoulli son las mismas. Por lo tanto, la ecuación es consistente y homogénea, como tiene que ocurrir en cualquier ecuación en física. Con este ejemplo, damos por terminado este tema inicial sobre unidades y dimensiones.